de la patria bonita y yo a Chávez bueno hermano vamos a comenzar hermano que vamos a hacer? ya vamos a hacer salud creo que es mi gente todo fino creo que es mi gente todo fino viste hermano ya esta salud youtuber bueno hermano explica que vamos a hacer en el video vamos a hacer verdad o reto si no quiere responder una pregunta o algo se hace un reto pero hermano pero lo que mas rica es que es loco el y yo nos conocemos burda y luego vamos a saber cuando digamos la verdad no es que el es un pana x el vecino de mi casa que no lo he tratado nunca y yo si el vecino de su casa sino que luego nos conocemos así burdi y sabemos que verdad y que mentira y no podemos que hagan rollo mierda que chismos no hermano no es chismos comienza tu comienzo yo verdad o reto? que verdad o reto? tienes que hacer las preguntas un besito a la botellita no se ha pegado a verlo mano como es que? si es verdad que tu novio te has invitado si mano lamentablemente si mi novio me ha invitado aqui tengo muchas cartulas de hecho ayer me escribió en el metro y que hola feo y yo hola me dijo invitado que hola hasta tu mundo te hace bullying si mano si hasta mañana le invito a ustedes pero este es diferente es lo mismo ahora me toca a mi bueno mano el ultimo beso que te dice en la casa del homie que tal te parecio? coño no voy a decir mentira pero fue algo como que no fue tan chevere ni tan mal feo fue de ahí relajado no se la puede tu quieres seguir vivo verdad? si fue relajado mano esta pegando un ventano y saca el teléfono si fue relajado fue relajado si no lo puedes bueno mano se toca ya va habianos hecho como 5 preguntas pero pero se esta sin espacios el teléfono sabes? si y bueno pues hay que borrar conmigo tu pita el ultimo que hayas respondido al ultimo que se grabó bueno yo se que lo que dije fue de ultimo fue relajado ajá dijiste relajado si pero vamos a completar el video te gusta o mano? ah? yo soy burles de chocón te gusta? si por lo que eres burles de chocón parece que si pero no te gusta pues coño no no te gusta? pero bueno le etiquetamos arriba en el facebook no ya esta no no mano yo ya etiqueto un poco de gente cuando publica el video tu quieres seguir mi brother no mano yo sigo el de payado si ya veo usted se habla ah? usted se habla? si yo publicase el video y vi la etiqueta un poco de gente sabe? y nadie va a saber quien fue nada mas los que estuvieron presentes ese día y estuvimos nada mas como 5 personas y ninguno y todos se nos calla no se ha mencionado no si yo voy a etiquetar asi a 25 personas en el video hay una musica que sonamos yo creo que has etiquetado a esa persona ah? yo creo que tu has etiquetado a esa persona ah? yo creo que tu has etiquetado a esa persona mira jajaja 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 la pregunta que te hice me percuto jajaja porque tu te dejaste hablar con el hope ah verdad con los hope no mano usted te acuerda que ya te dije que no tenia responder pero porque ya no va a quedar como una mente de pollo todo asi si claro y el reto que me iba a puesto ese mamon que lo iba a hacer pero se cancelo el pedazo de video coño lo voy a disfrutar jajaja si burda loco burda cochino ajajaja que va a agarrar aquella mierda de alla con la mano asi de una vallito vallito jajaja 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 vamos a ver que esta aqui osco osco jajaja miguel 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 ya va que estamos haciendo algo quiero sufrir jajaja 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 eres un maldito jajaja eres un maldito ya ves yo esta grabando eres un maldito si tenia que cobramela mano llego mi prima saluda hola esta como una loca pero no yo quiero que se pareciera no pues la loca esta esta al final medio peño jajaja coño si dos horas el viejo hace dos horas pero no tengo que animarse de peño una hora despues una hora despues mano si salen tetas en mi viejo que se va a hacer producciones jajaja jajaja mucho pagaríamos falta las cosas si 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 le dije a mi denme en like jajaja si si para el proximo video video de carimbal de nueve jajaja jajaja bueno como carimbal tambien no conoce burda ella tambien va a saber que nos respondamos con mentira y ella va a hacer una pregunta para darle el gusto a ella ahora ahora tu dales una pregunta a miguel burda de chocones no mueve la mesa si esta talla que si mueve la mesa se cae coño esa voz de pato jajaja ajaja miguel no te sentiste mal a estar con la novia de tu amigo niño coño tu madre reto reto no ruben quítatela y lo peor es que no sabia siéntate si pero en el cual es el reto no se escucha cual es el reto se cancelo el video este me tiene que chupar el dedo del pie gordo mano un clickbait escrito loco mirale ese pie ay se me pade bañar estufo no loco ya andaba descalzo ya andaba descalzo hasta que miguel llego ahora tengo una chola dale chao no va de ese pie es que loco chupa 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 manos clickbait manos sin bordeles manos sin bordeles no 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 manos la lengua no 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 manos porque invitamos a cario mas jajaja 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 pano porque carimar te hacen las preguntas me acaba de llegar y bueno caria las preguntas rápido bebe ok el tiempo es dinero ruben ay chapa jajaja 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 ruben jajaja porque siempre cometes el mismo error de meterte con la amiga de la amiga marico es que hacemos un cuento aparte eso fue culpa tuya no? si le voy a contar es malo voy a etiquetar en el video marico yo la etiqueta a las 4 porque te pasó dos veces marico verdad me pasó dos veces marico bóralo jajaja 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 pero luego que saca a los viejos jajaja y la madre hace 10 años mami reto mamá no yo quiero seguir vivo mami reto mamá no yo quiero que compré un lío mamá no es donde digo yo jajaja jajajaja es mejor no contale nada a cari mano si del tomando mami te reto no lo agarro nada mas pudo y me la toga así no que tu te lo reto no cari mano me voy a pegar elástico mas puede abrazo vas a agarrar la mandarina que está por allá botada y te la vas a meter en el tracer uuuu Y vas a salir así a la pinta. ¿Esta es mandarina, pi? Sí. ¿Cómo es que es la cuestión? No pongas el teléfono así, voltea a la mano. Se va a agarrar y se va a meter su mandarina dentro del trasero. Para estar más claro, dentro del culo. ¡Ay, métetelo! Dentro del culo para decirlo así más claro. Pa' ver, volteate, volteate. ¡Ay, arco! ¿Ahora? ¡Arco roco! Tu siente húmedo, bro. ¡Dale, dale, arco loco! No vale, no se siente tachismo. ¿Cómo te mueves, Rubén? Como yo me muevo, no se mueve nada. Vale, vale. No mueve nadie. Última pregunta. Última pregunta. Como Karima me preguntó algo con dos mejores amigas, mano. Yo a ti te voy a preguntar algo con dos mejores amigas que te pasó recientemente. Y la voy a etiquetar las dos, que es lo peor, mano. Mano, ¿qué se siente que a ti te gustó una mejor amiga, pero te besaste a otra de las mejores amigas? Y ahora por culpa de eso, no te gustó el beso de una de las mejores amigas y quisiste cuadrar con la otra y te dieron que no. ¡Por fe! Después responde esa pregunta. ¿Por qué hiciste eso? Pues. ¿A qué ser humano se le ocurre eso? Haces a dos mejores amigas y después quieres con la otra. Aparte de a mí. Jajaja. Jajaja. Olvídalo. Jajaja. Bueno, responde eso. ¿Quién te gustaba más? Responde. La 1 o la 2. La 1 era la que el 24 y la 2 era la de la fiesta de la casa de maldito que te gustaste que no te gustó. Recalco. ¿Qué? Jajaja. Recalco la 2. Jajaja. ¿La 1 o la 2? La 1. ¿La 1? Sí. ¿La que yo por aquí voy a ir? ¿Y quieres con ella? Sí. Mira tía que está en el video. Una oportunidad en chamo vale. Jajaja. 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 Primera pregunta. La última pregunta. No, ahora no te agranda Karimán. Está diferente porque no te agranda Karimán. Saludos. Hola. Viste. Jajaja. Jajaja. Maga. ¿Qué se siente? Ahora pasó el maldito ladero. Jajaja. Jajaja. ¿Qué se siente? Ahora pasó el maldito ladero. Jajaja. 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 ¿Qué se siente en quererle caer el cuñazo de tu primo? Bueno, mano, yo iba a ser sincero. Ya va, ya va. ¿Pero de qué primo? Tuya. Karimán. Jajaja. Jajaja. La jefa se le pasa hablando de mi por aquí por la casa, pues. ¿Y si? Pérez, tengo el rechero, ¿tú sabes que se siente? ¿Qué? Así como tu también le tienes la rechera. Jajaja. Jajaja. Pero lo que dijo que mi hija parhino, me ha parado, estoy esperando que me pare, pues. Mieh. Jajaja. Marica, que dice lo que es, yo me odio. Si, bueno, le tienes poca redchero, pero que se pasa de bicho. Pero yo era lanzar punto, así que si, no se, pues tú dijiste que mi hija parhino, me ha parado. Te estoy esperando a que me pares Porque sinceramente tú me importas muy poco Para yo para atrás, para perder mi tiempo Verga loco Se lo voy a parar No vale ¿Quién de todos tus novios Fue el que más te enredó la vida? Y tienes que mencionar su nombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién de todos tus novios fue el que más te enredó la vida? Y tienes que mencionar su nombre ¿Quién de todos mis novios me enredó más la vida? Sí O sea, pues Por lo que más pasaste y más enredó tu vida Y más vainas sentimentales así Confusiones y huevonas extrañas Y tienes que mencionar el nombre porque es equipo O sea, digo, lo van a ver que si 50 personas las amas ¿Qué? Los que me hacen nombrar gente Ajá, pero el que más enredó me dio Sí, el que más confusiones Por el que más... Por el que más tormenta de sentimiento sentiste O sea, el que más te enredó Por mi ex ¿Cuál? Douglas ¿Douglas qué? Bueno, eso fue todo el video Aquí abajo en la descripción les dejo el Facebook de Miguel Miguel Chander El de Karimar Kei López ¿Tienes historia, hermano? Sí, pero no me lo cargo No te carga el Instagram No te acuerdo Bueno, ya le das mi Instagram, mi Facebook Agreguenme, síganme Agreguen a Karimar Compartan el video Y si les gustó, bueno, comenten Y vayan para el muro de Karimar Y lo que la conozcan Y escriban en el muro de Karimar ¡No! Todo el video Se cocinan espacios Fue todo el video Aquí está Karimar Para que la vea Comenten en su muro de Ika Forever Y que partí en el cuello Sí, mano Mano, se burla de Chimo Parece que le estás haciendo ahora Eso es todo Mi chica no es de por aquí Ella es blanca como Europa Fussy como Medellín Estuvo en París por París Y me lo estuvo dando todo Cuando estábamos en Berlín